En la Universidad Dominicana solo el 50% de los estudiantes termina el bachillerato. El dato se desprende del informe Aprender es más de la red latinoamericana por la educación Reduca y la fundación Sura. El estudio abarca la realidad educativa en 14 países de América Latina. Ahí está. Es algo, es un número feo, es un número feo, pero es una realidad. Yo creo que esto cambiaría así en un tiempo, porque definitivamente ya hoy en día es diferente a antes. Es decir, tenemos algunos jóvenes que se preocupan más por lo menos de terminar el bachillerato. Y antes el bachillerato era visto como, bueno, no es gran cosa, pero hoy en día se ve diferente. Ya al menos 17 temblores de tierra en los últimos tres días en la República Dominicana. 17 temblores, los dos más grandes fueron de 4.2 grados y 4.5 grados en la escala abierta de Richard. Estos que ocurrieron en las tardes de, a más o menos alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles, por ejemplo, en Cabrera, María Trinidad Sánchez, a unos 12 kilómetros de profundidad. Hay temblores a cada rato, a cada momento en el país y algunos más intensos. Hubo uno bien fuerte en, no recuerdo el país exactamente, pero hubo uno de 5.000.